Nuestro proyecto es el de las calles y las noches también son nuestras y viene de una preocupación personal que tiene que ver con la inseguridad que nos dan algunos espacios de nuestros propios barrios y entonces se nos ocurrió hacer un mapeo del Distrito Latina a partir de una aplicación que desarrollamos con un cuestionario para situar algunos puntos que nos generan miedo o ansiedad y a partir de ello poder actuar sobre, intervenir sobre esos puntos. Mi compañera estudia Relaciones Internacionales y yo estudio Ciencias Políticas, entonces en la carrera a veces es mucho teórico y no encuentras la parte práctica de eso que has estudiado, así que la experiencia en Medialab ha sido muy positiva porque hemos visto cómo podemos ayudar de manera colectiva y cómo podemos intervenir realmente en la sociedad y también ha sido muy positivo porque hemos estado con funcionarias y funcionarios que nos han explicado a qué se dedican, cómo han llegado a dónde están y sobre todo hemos descubierto herramientas muy útiles para realizar nuestro trabajo.